... ...depende de la persona... ...necesita un tipo de pala u otra... ...hay jugadoras que le pegan muy rápido... ...y entonces necesitan unas palas que despidan un poquito menos... ...y otras que a lo mejor... ...le pegan más lento y necesitan unas palas que despidan más... ...hay muchos tipos de palas... ...que despiden mucho, más control... ...de todo, entonces depende del tipo de persona... ...se pide, depende del juego... ...se escoge un tipo de pala u otra... ...en concreto mi pala es de control... ...yo que soy una jugadora que le pego bastante a la bola... ...necesito una pala que controle... ...porque si encima cojo una pala que despida mucho... ...pues es tremendo... ...así que bueno, esta pala que tengo yo... ...es una pala que controla muy bien... ...a la vez tiene un pelín de potencia... ...y una pala que viene muy bien... ...prácticamente a todo el mundo... ...es una pala que va muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...